Jepu Olímpico, la única radio en vivo cubriendo desde Brasil las Olimpiadas Río 2016 La Asociación Argentina de Tenis nominó a 6 varones para los Juegos Olímpicos de Río, el máximo posible Ellos son Juan Martín del Potro, Federico del Bonis, Guido Pela, Juan Mónaco, Guillermo Durán y Máximo González La lista definitiva saldrá el 15 de julio Lamentablemente Argentina no tendrá mujeres en Río 2016 Estamos donde tenemos que estar Rivadavia 103.7, la radio de Jepu